Bienvenidos y bienvenidas. Hoy os voy a presentar una herramienta que nos ayudará a crear la estructura básica de Phaser. Bueno, actualmente ya deberíamos saber crear toda la estructura básica de Phaser. Si no lo saben, pueden ir a los vídeos anteriores y ver cómo se crea manualmente. Así que, para evitar crear toda la estructura de Phaser manualmente en cada vídeo, he decidido crear una herramienta que simplemente la instalan y por medio de la consola pueden crear toda la estructura básica de Phaser, con solo un comando. Importante, si eres desarrollador web, a estas alturas tendrías que tener instalado Node.js o Node.js. Si no saben cómo funciona Node.js o simplemente los paquetes de NPM, me lo escriben en un comentario y yo trataré de hacer un vídeo diciendo cómo instalar Node y ejecutar los paquetes. Pero estoy seguro que hay muchos vídeos por internet que ya tienen estas características. Así que vamos a instalar mi paquetito. Para empezar, abro la consola o terminal, depende de si en qué sistema operativo estés. Y yo estoy en Windows y escribo Windows R. Si se fijan, ya tengo aquí CMD seleccionado. Aquí escribimos CMD cuando se abra el ejecutar. Le damos a aceptar y se abre la consola. Para instalar nuestro paquete, que en la descripción estará la ruta, pero simplemente ustedes pueden seguir los pasos. Tienen que hacer NPM install-g phaser3-click-gamma. Y con esto se instalará. Le damos a Enter y esperamos. Listo, ya se ha instalado. Podemos ejecutar la línea con pg-version para ver la versión. Y vamos a ver qué versión tenemos. Si se fijan, la 0.4.6. Esto voy actualizándolo y cada vez que se va actualizando, esta versión va a cambiar. No se preocupen. Si cambia la estructura, pues tampoco va a pasar nada, porque en los vídeos iremos viendo cómo va cambiando la estructura. Vale, si se fijan, está en User y está en Mi usuario. A ustedes les puede salir tu usuario. Así que yo escribo CD Desktop para ir al escritorio. Estoy en el escritorio y escribo... Perdón, voy a limpiarla con CLS. Y escribo pg-new para crear un nuevo proyecto de phaser. Y le vamos a poner Prueba. Le damos Enter. Y si se fijan, nos va a pedir el nombre del juego. Así que yo voy a poner Nombre Prueba. Le doy Enter. Nos pide el tipo de canvas, que esto lo hemos visto en los vídeos anteriores. Tenemos phaser auto, phaser canvas o webgl. Yo lo dejaré en auto. Nos pide el ancho del proyecto, 300 píxeles. El alto del proyecto, 200 píxeles, por ejemplo. Nos pregunta si es un juego pixelar. Le doy a True. Y nos pregunta si le queremos agregar las físicas a Arcade. Yo le dejo en False porque es para la prueba. Y nos instalará phaser. Esperamos. Y listo. Nos saldrá que ya se ha instalado phaser. Y ya con la herramienta ya no tendríamos casi nada que hacer. Así que vamos a cerrar. Vamos a nuestra carpeta. Si se fijan, se ha creado aquí en el escritorio. La voy a abrir. Y se ha creado una estructura básica. Se ha creado una carpeta Assets, donde vamos a meter todas las imágenes. Una carpeta de Known Modules, que es donde se instaló phaser y event emit, que usa phaser. En la carpeta SRC, es donde tenemos el Mei, el Bootloader y las escenas. ¿Vale? Y el Index básico. Así que vamos a arrastrar nuestra carpeta a Visual Studio Code a ver qué ha creado. La suelto acá. Y esperamos a que cargue. Vale, ya cargó. Y en el Index, si se fijan, tiene un estilo básico. Tiene el container que hemos visto siempre. Tiene el enlace a phaser. Y está el enlace a main.js, que está en source. Aquí este. Si se fijan, este tiene la configuración básica que hemos visto en todos los vídeos. Así que no se van a perder por esta parte. Perdón por eso. Y vamos a ver que aquí está iniciando phaser. Esto está simple. Ya hemos visto las escenas, cómo se gestiona. Aquí está alzando una escena. Le importa. En el capítulo de escenas pueden ver eso. Aquí está la escena. Si se fijan, la escena tiene el constructor de escenas. Que esto no lo tocamos. Tenemos preload y create. A mayores, podríamos agregar update. En futuras versiones, a lo mejor esto ya viene predefinido. Así que yo lo agrego ahora. Por si acaso a nadie le interesa tener en el Bootloader el update. Y con esto ya podríamos trabajar. En esta sección vamos a trabajar en todos los vídeos. Así que tenemos el main y el bootloader. Tenemos también la carpeta de escenas. ¿Cómo crearíamos una escena? Abro la terminal con control-ñ. Y escribo pg, que ya lo tengo instalado. Guión, guión, escena. Y escribo el nombre de la escena. Vamos a ponerle cobaya, por ejemplo. Y se tendría que instalar escena creada. Si voy a escenas, se ha creado la escena. Si voy al main, ya lo he importado directamente. Ya no tendremos que importar nada. Todo esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Así que todo esto ya lo tienes que solar. Ya se ha importado en escena. Se ha puesto en escena la escena cobaya. Y aquí está la estructura básica de la escena. Aquí sin la escena tiene el preloader, create y update. Ya os digo que a lo mejor en futuras versiones, si yo veo que preloader en una escena no la están utilizando, pues lo removeré. Pero sin embargo, aquí está la estructura básica. Aquí está el main. Aquí está el index. Vamos a probar a ver qué tal nos va la escena. Le doy a go light. Y aquí está la escena cargada. Simplemente se carga una imagen. Y bueno, eso es lo que yo he puesto. En assets le he puesto la imagen de mi logo. Y aquí en bootloader está la imagen cargando. Todo esto se va a poder modificar. Así que yo puedo quitar esto, quitar esto y no va a pasar nada. Y bueno, eso ha sido todo por este video corto. Y en los próximos videos vamos a usar esta herramienta para crear toda la estructura básica de nuestros proyectos. Hasta luego. Y recuerden, suscríbanse. Si tienen algún comentario, comentad. Y nos vemos hasta la próxima. Y compartid el video. Chao.